que me gustaría tener el cabello así de chino realmente porque a pesar de que puede ser un poco difícil de manejar yo, para mí, ese tipo de cabellos se ven divinos Chiquibabies, espero todos se encuentren muy pero muy bien yo soy Nadia y el día de hoy les tengo este video en donde les voy a platicar de los tipos de cabello que hay que existen y es que quizá tú no sabes todavía identificar muy bien qué tipo de cabello tienes así que si quieres saber un poquito más de esto y quieres descubrir justamente qué tipo de cabello es el tuyo sigue viendo para saber qué cuidados deberíamos darle a nuestro cabello lo principal o lo primero que deberíamos saber es justamente qué tipo de cabello tenemos así que hoy te comparto esta guía de distintos tipos de cabello para que puedas identificar el tuyo y así puedas darle los mejores cuidados y utilizar justamente los productos adecuados mucho ojo aquí porque todos seguramente creemos saber qué tipo de cabello tenemos pero justamente con esta guía nos podríamos llevar una sorpresa todos estos son los tipos de cabello que existen toda esta imagen pero en cada tipo de cabello que les vaya mencionando van a ir apareciendo justamente las fotos de ese tipo de cabello para que lo puedan identificar muchísimo mejor y lo que podrían hacer es arrancarse un cabellito o pasarse los dedos por su cabello y si se les viene un cabellito está perfecto porque así vamos a poder identificar muchísimo mejor pues qué tipo de cabello tenemos cada quien justo estoy haciendo esto para ver si se me viene a mí un cabellito y para mi buena o mala suerte en este momento mi cabello dice yo no quiero salir ahorita yo no tengo ganas de zafarme no tengo ganas de caerme y de verdad ningún cabellito se viene wow vámonos con el cabello lacio o el cabello liso que este regularmente es el más fácil de manejar entre comillas ¿por qué? porque si tienes el cabello muy lacio de repente si te haces ondas o te haces pues sí si te haces chinos duran muy muy poquito a ver este tipo de cabello es vulnerable a la caída justamente quiero pensar que por el peso que tiene la caída tan pues una caída perfecta prácticamente entonces de pronto es un poquito difícil llegar a ondularlo bien a enchinarlo pero creo que no es imposible es susceptible les digo a esto a la caída del cabello al daño y se recomendaría lavar seguido ¿por qué? porque se puede acumular bastante cebido en este tipo de cabellos ¿a qué se debe que sea más como vulnerable a diferencia de otro tipo de cabellos a maltratarse y a caerse tan fácilmente? se debe a que tiene menos cantidad de queratina natural justamente que pues cabellos de otro tipo y si ustedes se dan cuenta por ejemplo cuando alguien va y se hace un alaciado permanente algo he escuchado que les ponen queratina y justamente es para eso pero obviamente si tu cabello natural no está produciendo la queratina necesaria es obvio que este tipo de alaciados permanentes van a ser solamente por unas cuantas semanas y dicen que con ese tipo de procedimiento que le hacen a nuestro cabello se maltrata todavía más así que tengan cuidado cuando vayan y se hagan un alaciado permanente porque solamente les va a durar el gustito unas cuantas semanas y después puede que su cabello se les maltrate de más dentro de este tipo de cabello hay tres secciones más digamos el 1A el tipo de cabello 1A este tiene una estructura muy muy fina muy delgadita lo cual hace que se te enrede más el cabello y por lo regular está totalmente liso no hay nada de volumen el tipo de cabello 1B es cabello que tiene raíces voluminosas y aparte es un tipo de cabello más grueso aquí lo están viendo y si no estoy mal mi cabello entra en esa categoría es que a ver ahorita se ve como un poco ondulado no sé cómo decirles justamente aquí es en donde va a entrar mi duda si de verdad mi cabello es lacio o es un poco ondulado será bueno no sé vamos con el siguiente tipo de cabello que es el 1C este tipo de cabello es más grueso resistente y pesado pero por lo mismo tiene esta apariencia de ser un poco más seco vámonos ahora con el cabello ondulado que este tipo de cabello es con rizos mucho muy sueltos este tipo de cabello es bueno porque prácticamente se le puede hacer todo y también por este como esta estructura que tiene pues por lo regular es un cabello que tiende a brillar mucho es un cabello que a la hora de estar húmedo se ve completamente liso pero conforme se va secando las ondas se van formando y es muy manejable este tipo de cabello entra en la categoría 2 pero dentro de esta categoría hay tres subcategorías el 2A es este tipo de cabello que es fino pero tiene estas ondas en forma de S en las puntas y casi no tiene volumen el 2B es este tipo de cabello con ondas más definidas y gruesas que van desde la raíz el tipo de cabello 2C es este tipo de cabello que tiene forma de S que es más grueso y sus ondas son más definidas todavía esto ya va más hacia lo chino el tipo de cabello Crespo este tipo de cabello es uno con muchísimo estilo ya que tiene mucho volumen mucha textura y también forma sin embargo si no es cuidado de la manera adecuada o con los productos adecuados puede parecer muy seco y siempre sus enemigos van a ser la humedad y el frizz y estoy pensando que creo que mi cabello entra en esa categoría claro que sí la subcategoría 3A tiene crespos más grandes y más definidos tienen forma de espiral pero normalmente muchos de ellos no todos muchos de este tipo de cabellos empiezan la raíz lásia y ya después se encrespa la subcategoría 3B esta tiene rizos más pequeños y definidos que van desde la raíz y el tipo de cabello 3C es cabello más grueso con rizos más definidos más pequeños y apretados y nos vamos con la última categoría de cabello que es el cabello rizado a ver este tipo de cabello suele tener también distintas dificultades digamos porque este tipo de cabello es en espiral con mucho volumen pero al mismo tiempo si no se le da como el cuidado adecuado puede quebrarse o sea puede ser muy quebradizo puede ser muy seco se puede ver como un cabello sin vida y los chinos he estado viendo muchos métodos de curly no me acuerdo como le llaman a este método curly hair algo así y la verdad es que este tipo de métodos lo que hacen es justamente separar como chino por chino pero de verdad una vez puede ser muy tedioso pero al final el resultado cuando lo terminas es espectacular el cabello se ve divino y yo entro en esta categoría que me gustaría tener el cabello así de chino realmente porque a pesar de que puede ser un poco difícil de manejar yo para mí este tipo de cabello se ven divinos o sea tener unos chinasasasos que aquí ya entra como la esta subcategoría de afros y es que pongan atención porque el 4A es el siguiente este tipo de cabello es en forma de espiral obviamente ondulado grueso y con mucho volumen en la subcategoría 4B tenemos al cabello que es mucho más enrollado en forma de S y con rizos más pequeñitos en esta última subcategoría yo no sé si aquí entran los afro porque híjole este tipo de cabellos me encantan de verdad ver una melenota así de grande o sea de verdad me fascina pero bueno este tipo de cabello es con rizos muy pequeñitos en forma de Z si son definidos pero por lo regular este tipo de cabello suele ser un poco delgadito o fino así que bueno mis chiquibabies pues espero que con esta guía ahora sí ya identifiquen muy bien qué tipo de cabello tienen y ahora sí empiecen a darle el cuidado necesario o el cuidado adecuado para que su cabello luzca hermoso yo sé que este tipo de videos les gusta mucho este tipo de videos de cabello sin embargo yo no sé qué está pasando con YouTube que no está recomendando pero para nada para nada mis videos así que les pido que por favor me regalen esos deditos arriba si este tipo de videos les gustan para que YouTube siga recomendando mi canal y podamos llegar a los 100 mil suscriptores de verdad que es un sueño bien grande que tengo de poder llegar a esos primeros 100 mil me ha costado un poquito en este momento está un poquito estancado el canal pero es por lo mismo también yo traigo como traía una serie de cosas como que no me no me estaban permitiendo como organizarme del todo y esto viene desde febrero o sea hasta apenas estoy como retomando de nuevo esta rutina digamos que llevaba porque no sé qué me estaba pasando que no simplemente no estaba rindiendo como debía entonces bueno espero que me ayuden muchísimo se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones si les gusta este tipo de videos justo para que puedan ver más de este tipo de videos aquí en el canal los invito también a que me sigan en redes sociales por ahí ya tengo contenido extra lo que ven aquí o sea un contenido un poco distinto a lo que normalmente tienen aquí si les gusta también ese contenido por favor apóyenlo mucho síganme en todas mis redes sociales los links se los dejo en la cajita de descripción y yo los veo en el siguiente video cuídense mucho bye y y y y y y y